Tiene la palabra el diputado Juan Manuel Pereira. Gracias, Presidente. Desde diciembre del 2015, las tarifas de los servicios públicos han subido un promedio del 1.000%, acelerando la inflación y deteriorando el poder adquisitivo del salario. La incidencia del gas, la luz y el agua representaban el 6% del ingreso básico de una familia tipo a diciembre del 2015. Y hoy, en promedio, representan el 21% del total del gasto para esa misma familia. El dinero que le falta al grupo familiar para comer, vestirse, distraerse, fue a parar al bolsillo de las prestadoras, quienes, por otra parte, no han hecho inversiones, ni mejorando el servicio. Señor Presidente, esto no ocurre por fenómenos naturales, sino por decisión política del Gobierno Nacional. Se les quita a los jubilados y a los trabajadores, se les transfiere a los grupos concentrados de la economía, en este caso, a las prestadoras monopólicas de estos servicios públicos. El Gobierno Nacional, ante el reclamo popular, en lugar de dar marcha atrás con los aumentos, sigue gobernando para los ricos, y la única solución que propone es que las provincias y los municipios, cuyos recursos son escasos, por el ajuste estructural, resignen lo poco que les ingresa, eliminando impuestos en las facturas. Señor Presidente, para el usuario, esto es nada, y para las provincias y municipios puede resultar imprescindible para llevar adelante obras. Como si esto fuera poco, los organismos de control previstos en la Constitución no funcionan, porque están en manos de los que hasta diciembre de 2015 eran los CEOs de las prestadoras de servicios. Por eso, solo el Congreso Nacional puede dar la respuesta que la población necesita. Ni el Gobierno Nacional, ni los organismos de control atienden la situación de los usuarios. El agua, la luz y el gas son servicios que forman parte de los derechos más elementales que hacen a la construcción de la ciudadanía. No podemos poner a los argentinos en la encrucijada de pagar la luz o comprar un libro para la escuela de su hijo. Eso no es gobernar. Desde el bloque de concertación Forja, nos oponemos a los aumentos indiscriminados en desmedro de la calidad de vida de los argentinos y en favor de las empresas inescrupulosas. Por eso, acompañamos el proyecto que retrotrae los aumentos al 31 de diciembre del 2017. Muchas gracias, Presidente. Gracias, señor diputado.